Gracias por ver el video Buenos días, nos encontramos en la colonia La Moderna de Torrión, Coahuila Acompañando a la Virgen Chaparrita de San Juan, Virgen Peregrina Vamos rumbo a la colonia La Rosita ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Sorullo! ¡Saludo! ¡Saludo a Pepe! ¡Tap Forza! ¡Tócale, mijo! ¡Tap Forza! 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 ¡Tap Forza!